Muy buenas noches, mágicas noches, noche de reyes, espero que hayáis sido buenos, y qué bueno, pues, esos juguetitos que tanto nos gustan, pues nos caiga alguno. Y si no, por lo menos que nos traigan carbón, para calentar la casa, porque está la cosa un poquito flojilla, ¿no? Bueno, uno de los mejores placeres, de los mayores placeres de la vida, es hacer lo que la gente te dice que no puedes hacer. Y esto es genial. ¿Y qué hay que hacer para hacer eso? No es por llevarles la contraria, sino hacer lo que tú quieras. Normalmente cuando tú haces lo que tú quieres y lleva a un camino en el cual, bueno, pues las cosas te mejoran, hay gente que te empieza a decir, no, eso no lo hagas, que no puedes. ¿Por qué? Pues porque ellos mismos se identifican como tal, es decir, como ese fracasado que no es capaz ni siquiera de hacer nada. ¿Y qué hay que hacer? Pues simplemente dar el primer paso. Cuando tú das un primer paso, el siguiente aparece solo, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y van todos rodados. Ahora, claro, el emprender cosas, el hacer cosas nuevas, no suele ser un camino de rosas. ¿Cuanto mejor apoyo tengas? Mejor. Porque si encima ese apoyo de, bueno, pues de tener ese apoyo, el apoyo es de calidad, ostras, para eso que os digo, joder, tenemos una comunidad de verdad que vale su peso en puto oro. Hay gente que no la sabe valorar, hay gente que sí, no importa, entra, prueba, y ya me cuentas. Bien, para eso tenéis el link de Discord por aquí debajo, todo el que quiera, está invitado, y creo que vale la pena. Lo que sí que creo que vale la pena, el mejor regalo de Reyes, ya sabéis cuál es, porque alguno ya lo tenéis, y estáis disfrutándolo, y he dicho, otro de los placeres de la vida, ¿no? Que te digan, qué razón tenías, qué razón tenías. Yo tengo dos dedos un poquito negros. El hobby, estoy con el hobby, aquí arreglando cosas, estoy con guarrerías españolas, aquí, por aquí, haciendo el gamba. Los que sois de radiocontrol ya sabéis lo que es, y me he guarreado un poquito, quitando ejes y haciendo mantenimientos. Bien, eso es, ¿no?, lo que decía, que me distraigo con los juguetes. Entonces, es un placer cuando te dicen, ¿qué razón tenías? Esto funciona, esto es así, esto es verdad. Porque el mejor regalo de Reyes que os podéis hacer, y os lo digo muy en serio, es algo que a mí ni me va ni me viene. Es decir, a mí no me reporta un beneficio, te lo reporta a ti. ¿A mí por qué sí me puedes reportar un beneficio? Es decir, muy sencillo, porque cuanto mejor te vaya, mejor le va a ir a tu círculo, mejor va a ir en el mundo cripto, en general. Y cada gotita, cada granito de arena, ¿vale?, de gente que tenga una herramienta adecuada, como puede ser la de No Charge, para detectar puntos, momentos del mercado importantísimos, dónde estamos, hacia dónde vamos, si estamos en mitad de un mercado alcista, si estamos en un retroceso puntual, un retroceso profundo, si estamos en un suelo de mercado. Todo esto, todo esto es detectable. Las noticias nos mienten, la gráfica muchas veces nos engaña, la blockchain no, ¿vale? Y este es el mejor regalo que os podéis hacer. Fijaros, por ejemplo, en este caso, cómo, este que es uno de tropecintos mil indicadores que hay, nos indicó cuándo los peces gordos empezaron a vender, empezaron a vender en el ciclo pasado. Ventas, ventas, final de ciclo, también, última venta gorda importante, y a partir de ahí nos fuimos al carajo. Cómo nos ha indicado perfectamente cuándo empezaba a subir correctamente. ¿Dónde estamos ahora? Fijaros que llegamos a un punto en el que hay una resistencia. ¿Veis toda esta que hay aquí? ¿Vale? Esto es una resistencia. ¿Podríamos ir a la siguiente? Por supuesto que sí, pero vamos a ver qué pasa. Está coincidiendo, también ha subido mucho, es cierto, quizás la subida es demasiado, es un poquito espantosa. Pero bueno, al final, de verdad, esto, un año de datos, más la formación de cómo utilizar esos datos, de entender qué es lo que pasa en la blockchain, eso no tiene precio. Bueno, sí, tiene un precio, tiene un precio de 119,95. ¿Hasta cuándo? Hasta el día 8. Hasta el día 8 de enero. Y hay mucha gente que me dice, joder, tío, pero ¿por qué lo insistes tanto? Coño, porque es muy bueno, es cojonudo. Si no, de verdad, mirad, una de las cosas que podéis hacer, que es lo que yo le digo a todo el mundo cuando quiere formarse conmigo en la escuela, entra en Discord y pregunta, habla libremente. Pregunta libremente a la gente, oye, ¿esto es así? ¿Qué me puede ayudar este curso? Bueno, pues en este caso os digo lo mismo. Entrar y preguntarle a la gente que ya lo está utilizando. Porque es la pera limonera. Y es una pena porque quedan solamente hoy y tres días más para poder acceder. Después cambia mucho el precio. Cambia bastante. Chicos, de verdad, a mí me es indiferente. Yo ya lo tengo, además tengo una versión superior. Creo que vale la pena, de verdad. O sea, si no, no os lo diría. En fin, dicho esto, vamos al mercado. Directamente aquí, así, sin pasar por caja ni nada. Venga, voy a ponerme aquí a la derecha. No pongo ni siquiera la apertura, no pongo el suscríbete, no pongo nada, porque entiendo que si te gusta le vas a dar al like, y si no estás suscrito y te vale la pena la información, bueno, pues te suscribirás. Siempre se se olvida, alguna vez se se olvida. Por lo menos el like, ya no digo yo. O el dislike, porque también puede no gustarte decir, no estás obligado, ni mucho menos. Bueno, hablábamos esta mañana de que ayer, pues habíamos estado intentando en la hora de la clase con los alumnos, estábamos viendo, pues, cómo esto empezaba a intentar entrar, no pudo, se nos ha venido abajo, ha intentado buscar dinerito, ha vuelto a pinchar otra vez y no ha llegado, ni siquiera ha llegado. Si ampliamos vemos que ni siquiera ha llegado a tocar, no ha podido y, bueno, sigue tonteando un poquito. Pero lo que de momento sí está aguantando, ¿vale?, es la zona de soporte de los 43.500, 43.485, tengo yo aquí, que fue, como podemos ver, ¿vale?, pues una zona de resistencia, de soporte de toda esta zona, de resistencia otra vez, de resistencia otra vez, ¿vale?, entonces ahora está haciendo de soporte. Parecía una tontería con esta zona que puse yo de rebote, porque era una zona en la que posiblemente podíamos venir, pinchar y rebotar, y cuando salió esta noticia tonta de ese informe fantasma, pues, ostras, lo perdimos y ahora cuesta recuperar esas zonas. ¿Por qué? Porque hay mucho miedo en el mercado. Aquí hay miedo a que la reacción a los ETFs, que en teoría se dan para el miércoles 10, podrían ser el martes, podrían ser el lunes, no se sabe exactamente, porque las EICs, estos son así. El lunes dicen, aprobaos, o los vamos a dejar un poquito, es que me tengo que pensar. Yo creo que no, yo creo que los aprobarán, pero vamos a ver cuándo los aprueben, qué pegas ponen, qué retrasos hay, qué cositas, yo qué sé, lo que pueda pasar. Ahora, vamos a suponer que la noticia es positiva, que es lo que todo el mundo espera, que el 90% o 95% espera que sea así, está todo como en un jugo de ajedrez de, ostras, es que la mayoría dice que cuando esto vaya, si hace un punch, va a vender con la noticia. Vende con la noticia, compra el rumor, vende la noticia. ¿Han entrado tantos inversores profesionales que hacen eso? Sí. Llevan mucho tiempo entrando, más del que pensamos. Ahora, también hay que tener en cuenta que si yo voy a comprar Bitcoin para un ETF, aunque, aunque, algo acumularán, seguro, aunque tiene que entrar, ya sabéis, tiene que comprar ese Bitcoin en dólares, venderlo, pero bueno, irán acumulando su Bitcoin. Si yo tengo que comprar eso para generar, para sacar adelante un ETF, pues, oye, intentaré que el precio esté lo más bajo posible para que mis inversores también consigan una buena subida. Una cosa muy importante es que el ETF se apruebe antes de un halving. Esto no es una casualidad, no es que para la menor duda, ¿vale? Que se apruebe antes de un halving sabiendo cómo funcionan los ciclos de Bitcoin va a hacer que se acelere el proceso. A mí me da miedo el que se llegue a techos muy rápido. Recordar el ciclo pasado, que en teoría deberíamos haber ido más arriba y se generó este doble techo también por el tema, recordar, hubo el problema de futuros, luego también, y se fue abajo cuando se abrieron, los ETF de futuro de Bitcoin no se entraron muy bien. Yo qué sé, hubo también en esta zona un mal rollo. Todos estos inversores que empezaron a soltar en esta zona, lo hemos visto en la gráfica, lo vemos aquí en la gráfica de Now Chart, los importantes empezaron a distribuir de una forma muy potente en esta zona. Además, vemos cómo el precio sigue subiendo y eso cae, es decir, ese suministro gastado en ganancia cae. Qué raro, ¿no? Es un poco raro. Hay una divergencia importantísima. La UV en volumen, la UV en RSI, la UV en todo. Bueno, pues, eso puede generar también un impacto extraño en los máximos. Por eso me interesa muchísimo el tema de los datos de Now Chart, porque pueden darnos unos indicadores, unos indicativos, unos puntos importantísimos, no solamente de los indicadores, pero este es uno de por lo menos seis, ocho que hay que nos dicen mogollón de cosas muy, muy claras y que si aprendes a usarlos, que aprenderás, evidentemente, cuando compres esa oferta, que tenéis por aquí debajo el link, vamos a poder analizar el mercado. También me interesa, ¿por qué? Porque dentro de la comunidad, 40, 50, 60, 100 ojos, ven más que dos. Esto es algo clarísimo. O sea, si alguien, su ego, le hace decir, yo sé mucho, yo estoy por encima, me parece fantástico, yo no. Entonces, como yo me equivoco, también veo cosas, y sin embargo, en la comunidad hay gente muy creativa que viendo unas cosas, viendo otras, dice, ostras, me parece, me da la sensación de que esto empieza a estar en un momento de desgaste, tal cual, lo comentamos, y al final, entre todos, llegamos a conclusiones súper importantes. Y esto es así, que evidentemente, esas conclusiones no son de una semana para otra. Esto lleva un rodaje, un tiempo, pero ojo, cuidado porque es interesante, es interesante al final lo que vemos. Bien, dicho esto, no me enrollo más. Ya sabéis que la comunidad es maravillosa, que tenéis el Discord por aquí, que tenéis, bueno, formación no, no podéis entrar al curso porque no hay. No hay plazas, lo siento. Pero sí al de no charge, ¿vale? Bien, entonces, bueno, Bitcoin de momento ha vuelto a la zona de soporte, empieza a rebotar muy despacito, vemos que está temeroso, que el volumen aquí, ¿veis? Esto ha subido, el volumen ha bajado, eso no es bueno, pero bueno, tampoco es algo muy importante porque el volumen está un poco depreciado. A ver si terminamos, llegamos a viernes, hay fin de semana, vamos a ver si generamos un gap con los futuros del CME o no. Esto es algo, bueno, relativo y relativamente importante. Bueno, y a ver si llegamos a lo largo del fin de semana a esa zona de resistencia o qué narices pasa. Está la cosa un poquito apagadita. El total market de momento por encima del 1.6, ¿vale? Bitcoin baja un poquito, el total market baja, está saliendo dinero de las altcoins y vamos a la dominancia. Es lo importante. Bitcoin baja, la dominancia sube. Recordar que yo os decía, para que luego tengamos un bullrun importante, Bitcoin deberá bajar, su dominancia tiene que subir y tiene que subir yo creo que bastante a la zona de 57, ¿vale? A la resistencia que tenemos aquí importante, ¿vale? Es una resistencia histórica, ¿vale? O sea que, por lo menos, luego ya veremos lo que pasa. Vemos también cómo sube la dominancia del USDT, 1.82, USDC, 2.53, sube más la del USDC, bueno, pues está haciendo un traslado ahí de dominancias, aunque evidentemente el rey es el títer. Bueno, ¿esto qué nos indica? Bueno, aparte del dólar, pues se ha estado tonteando, está en una zona de indecisión. Clash, que las altcoins, en su mayoría, vemos que, bueno, pues ahí algo que gana, OVR contra Ethereum, no, vamos, de hecho la voy a quitar. Es un contraindicador, por cierto. ARPA, RTM, TRB, bueno, la da por subir hoy un poquito, los Levery y Crates, bueno, LUM, Alpaca, y a partir de aquí ya estamos en 2, unos por ciento, One Inch, es decir, un poco triste, un poco pobre, ¿vale? Que bueno, está bien, bienvenido sea, Todo lo que sea positivo, pero, ¡oh! Ya estamos en rojo y está prácticamente quitando 4 el resto de mercado rojo, que te quiero rojo. DOM, 31%, FIRO, 15%, VELAS, 14, CHRK, bueno, trece y pico, PER 13, 12, 12, 12, o sea, TRIAS, IOTX, 11%, o sea, están sufriendo mucho las altcoins, y Bitcoin está bajando muy poquito, ¿por qué hay esa desconfianza en el mercado? ¿Por qué la gente está soltando las altcoins? Porque se prevé una sangría importante para la semana que viene. con lo cual, podremos, si Dios quiere, la semana que viene o la otra, ya veremos a ver cómo va todo esto, porque luego nos da sorpresas el mercado. Podremos hacer, terminar de comprar la cartera que tenemos, ¿vale? A ver si ya la terminamos, sobre todo, porque a mí me da mucho de cabeza el estar siguiendo todo esto. es importante saber lo que quieres, pero hemos hecho las compras en varios puntos, en tres partes, porque ya os he dicho muchas veces que esto es, aparte de una cartera en sí, que vamos a hacer mínimo un por tres, es un ejercicio, es un ejercicio de autocontrol. Mucha gente ya lo ha jodido, pues bueno, hay a cada uno, en vez de aprovechar las oportunidades, las pierdes, pero hay gente que sigue, cada uno ha más adaptado esa cartera a, oye, yo estoy, ya lo tengo, voy a meter estos otros valores, me parece genial, eso es fantástico, tenéis que, tenéis que poner vuestra propia personalidad en vuestras carteras, ¿vale? Pero luego, de verdad, aguantarla, 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 aguantarla. Yo sé que va a haber momentos en que digas, hostia, es que ya he hecho un 100%, hostia, es un 150%, hostia, es un 200%, hostia, y digas, vendo, vendo, aguantar, ¿vale? Igual que muchas veces aguantamos cuando el mercado retrocede, luego dejarlo correr también. Esto es para un año vista. Relax. Bien, y seguimos con muchas pérdidas, aquí tenemos Render también, Waves, Kusama, Phantom, todas, ¿vale? Están todas muy, muy, muy rojas, Tita que la tenemos en cartera, ha perdido un 7%, Dot también, evidentemente, ahí, Cash, igual un 7%, Avax, otro 7%, Bait, otro 7%, ¿vale? Crypto.com, aquí anda un 6,60%, o sea, cuidado, Sand, otro 6 y pico por ciento, está jodido, Rose, otro 6,80%, ¿vale? Luna, alguien me decía, joder, ¿por qué nadie ha hablado de Luna? Pues vamos a ver, señores, es que yo creo que no aprendéis, tenéis unos huevos como el caballo del espartero, es decir, han estafado millones de personas y todavía la gente sigue entrando, os encanta, os encanta que os jodan el dinero, mira que yo me harto de decir, de verdad, no le dejes tu dinero a nadie, mantén la posesión de tu dinero en tu bolsillo, fórmate y aprende, me da igual que sea conmigo, es que me es indiferente, hazlo, es por el bien de toda la comunidad cripto, ¿vale? Y no, y seguís, dejándole el dinero a la gente para que invita por vosotros, en vez de controlar a vosotros vuestro dinero, no os imagináis la cantidad de gente que me escribe diciendo que si le han estafado con no sé qué, con no sé cuánto, con no sé qué, y si le puedo ayudar, chicos, yo os puedo ayudar y os ayudo con todos los vídeos que hago todos los días, para que controleis vuestro dinero, vosotros, joder, parece que os gusta, parece que os gusta, y a mí me jode, os juro que me jode mogollón, en fin, Solana, y de lo que sí vamos a hablar, porque me había pedido Jairo, el EQTI, que no sé qué cojones es, y me había pedido alguien más también, otra, que era una meme, bueno, mira, lo que voy a hacer va a ser en vez de eso, esas las vemos mañana, mañana día de Reyes, ves que hoy con el meninito que está dando, pero sí quiero ver una de ellas, que también igual, para aprender, ¿vale? que es Siacoin, y por qué voy a ver Siacoin, y no voy a ver las otras, que las vamos a ver mañana, el EQTI, ¿vale? Recuerda que la tengo aquí, Jairo, y las otras peticiones que tengo, las vamos a ver mañana, pero, quiero que veamos Siacoin, ¿por qué? Porque alguien me ha dicho, bueno, es que, veis, yo la quité, si es que la quité, ah, no está aquí, vale, alguien me ha dicho, es que están retomando el proyecto, nos ha jodido, ¿cómo no van a estar retomando el proyecto, si empieza otra vez el mercado alcista, ¿vale? Es un error de principiante, Siacoin tiene mucho más, bueno, tiene más historial de lo que pone aquí, porque esto es, bueno, Binance contra el Titer, contra Bitcoin tiene más historial, bueno, yo no sé si Siacoin va a ganar, no va a ganar, va a salir adelante, pues ahora mismo, por ejemplo, es esta zona, ¿vale? La que es su, su zona de resistencia, pero, es un error de principiante, muy principiante, pensar que una, un valor, me da igual que sea en cripto, me da igual que sea, en cualquier mercado, un valor que tiene, un valor muy bajo, es que, es que si subo un céntimo, me forro, es que esto no va de céntimos, señores, de verdad, ese es un error muy común, no, es que, no voy a comprar, yo que sé, Solana porque vale 98 pavos, voy a comprar Siacoin que vale 0.007, y si subo un céntimo, me forro, Solana si subo un céntimo, no, no gano, no gano mucho, al final del mercado, ¿cuál de las dos pensáis que va a ganar más, Solana o Siacoin? Es una cuestión de porcentaje, de verdad, es de muy, muy, es de primero de principiante, no es de principiante, es de primero de principiante, el ir a valores que tienen poco valor, porque me da la sensación, de que con mis dólares, o que con mis euros, compro más cantidad de ese valor, esto no funciona así, de verdad, os van a meter unas bofetadas tremendas, si pensáis eso, ¿vale? Ir a valores que de verdad tengan algo, que valgan algo, oye, que Siacoin de verdad está retomando, cosa que me extrañaría, retomar, eso de retomar, o tienes un proyecto, no lo tienes, ¿vale? y realmente lo quieren sacar adelante, etcétera, etcétera, oye, fantástico, seguirlos, porque es que eso es lo que hacen cada ciclo, cada ciclo, abandonan, en el quipto invierno, y vuelven a retomarlo, ahora, que puede ser que se vaya arriba, y fijaros, que es una pasta, 775%, pero ¿cuántos hay que pueden hacer esto? Que están muy por encima de Siacoin, y que esos mismos 100 euros, van a hacer ese por 7, ese por 8, ese por 9, ese por 10, y que son mucho más seguros que Siacoin, mogollón, mogollón, yo entiendo que, joder, es que tengo 10 pavos, ¿cómo voy a meter 10 pavos en Solana? Joder, ¿por qué no? 10 pavos en Siacoin, te van a rentar más, que en SIA, seguro, en Siacoin, que en SIA, no sé, os lo digo simplemente para que no penséis que un valor, que es que vale muy poquito, y si subo un céntimo me forro, esto va de porcentajes, no va de céntimos, ¿vale? Bien, dicho esto, terminamos, bueno, aquí viendo a XMR, que ya parece que quiere darnos la oportunidad contra Bitcoin, de hacer la tercera compra que no se hizo, en los mínimos históricos, ¿vale? 0,032, es donde yo, eh, pretendo comprarla, a ver si hay suerte y se puede comprar ahí, eso tendría que meter Bitcoin en una buena subida, y luego ya, ya la venderemos, luego ya la venderemos, que esto es un muy buen porcentaje, contra Bitcoin, os recuerdo que es contra Bitcoin, fijaros que el mínimo histórico, y bueno, cada vez que ha tocado esta zona de mínimos, la, la, la pedazo de subida que ha tenido, ¿vale? Entonces, bueno, para mí es un indicador súper importante, y, por cierto, la refugio en Crypto Invierno, este Crypto Invierno, hice la prueba, ¿vale? y, y bueno, pues, digamos que, lo que fue desde diciembre, diciembre, enero del 21, en este caso fue desde diciembre, pero bueno, eh, recordar que el 9 de diciembre fue cuando hice, hice aquí el famoso vídeo, pero bueno, pues unos días después, porque quería hacer la prueba, a ver cómo iba en el ciclo, y efectivamente, eh, lo que hicimos ha sido, pues, aproximadamente, ¿vale? un 132%, yo no he hecho un 132%, ¿vale? yo os, yo me quedo antes de este máximo, es decir, yo me quedo en esta zona, eh, pero ha habido gente que sí, bueno, gente del grupo, que sí lo hizo, ¿vale? está en torno al 90 y algo, eh, os lo digo, os lo digo, para que planifiquéis el futuro, yo planifico ya el futuro, por eso tengo también, los datos de No Charge, bien, dicho esto, esto lo hice con una pequeña parte, la sabéis que otra parte la pusimos en oro, y ganamos solamente un 3%, ¿no? nada más, pero algo que si evitamos fue, un 60 y tantos por ciento de la caída de Bitcoin, que era lo que buscábamos, ¿vale? mantener ese capital, eh, bueno, pues para, para meterle chicha, aquí hice la prueba, y en el próximo ciclo, le meten un poquitito más de lo que he hecho este, en este otro, bien, dicho esto, chicos, que os soporten muy los reyes, que sea una noche mágica, que mañana por la mañana estéis felices en las casas, el que tenga que trabajar, ya lo siento, eh, pero bueno, por lo demás, como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez, y que la paciencia, ya os acompaña, chao, chao.